y tirando así por Sanji, ¿no? Sanji, Zoro ¿de dónde nace ese Zoro vs Sanji? ese choque que hay entre la comunidad de quién es el vice capitán, quién no quién es mejor personaje ¿de dónde nace un pique así interno? porque yo no lo he visto en otras comunidades que hayan dos personajes así como muy principales que en la comunidad hayan como dos bandos ¿no? en plan, no es que este es mejor, no, el otro es mejor yo creo que es un pique que el propio Oda busca, ¿sabes? porque, a ver, es verdad que que hay mucho, es bastante cliché eso, o sea, porque realmente yo que sé en Fairy Tail, Natsu y Grey, ¿no? siempre están ahí picaos, en Naruto Naruto y Sasuke cuando eran chiquitos y no sé separaron también andaban picaos pues en One Piece ese pique es Zoro y Sanji y no sé, yo creo que el pique que tiene la comunidad es un poco pues en base a gustos ¿no? o sea, quiere decir, si me gusta más Zoro voy a defender a Zoro y si me gusta más Sanji voy a defender a Sanji y lo que mola es que igual sí que se tira más a Zoro porque es eso, es más papucho, apareció antes en la tripulación y tal entonces, igual se tira un poco más a Zoro pero es verdad que está bastante dividido el tema entre los dos y es un pique que mola en realidad o sea, no sé pero yo creo que viene es un pique que el propio Oda busca, efectivamente el putísimo Oda o sea no, es el el malévolo plan constante a ver, yo igual creo que porque luego luego hay momentos tochos de verdad y se ve ahí que realmente son casi mejores amigos o sea sí momentos coña por ejemplo el David Back Fight ¿no? cuando colaboran juntos en el David Back Fight en el este del balón en la cabeza ese momento es God pero el momento más God de relación que hay entre estos dos personajes es tan guano no voy a decir cuál es pero buah sí, sí hay un momento que Sanji suelta una frase a Zoro que dices buah o sea que Sanji le está diciendo a gritos tienes que ser tú es muy heavy creo que es lo mejor de su relación de hecho el hecho de que se estén todo el tiempo peleando a ese nivel en plan que parece que se odian a muerte pero que luego tengan una confianza plena el uno en el otro ¿sabes? ¿no son esas las mejores relaciones? yo igual hay un momento muy guapo en David Back cuando pasa lo de Zoro y que Sanji le guarde como el secreto y todo eso a mí me parece como muy guapo eso igualmente de hecho primero es Sanji el que se pone y Zoro le quita y le dice quita me voy a poder yo o sea sí y lo mejor es que le salve a Sanji porque no sé si Sanji tendría la resistencia tan loca que tiene Zoro sí yo en ese momento no creo no sé si ahora pero en ese momento ni de coña aguantaba eso Sanji creo yo yo creo que también se iba a tomar por culo Sanji voy un momento al baño chicos vale igualmente yo creo que en momentos como ese me he caído por lo que sea nada es que iba a contar iba a soltar un spoiler sí sí tampoco es el spoiler de la vida pero pero mejor no decirlo por lo que sea igual podéis aprovechar ahora y decir preguntas por el chat que queréis que le hagamos a quinto por si acaso no voy a leer el chat yo por lo que sea que alguien revise también el de youtube estoy revisando tú ya has llegado a la parte donde se muereis ¿sabías que ahí se muere? yo estoy deprimido no puedo hacer nada por Barba Blanca tío que buen personaje es el hijo de puta de Barba Blanca tío Barba Chat bro mira antes tío me he empezado a descoberar yo solo leyendo el chat el puto Pedro tirando por el chat que muy igual a bota a Vox la cara pero claramente pero claramente tiene el pelo del mismo color claro y también odia a los negros volvió quinto vamos ¿cómo estamos? yo es que le quiero dejar sacar temas a Roddick porque los que tengo pensado yo igual son un poco bueno sí yo me voy deparrando mejor para en tu rato en plan para el final bueno vale yo lo que tenía ya por aquí es un debatillo más que hay también he visto en la comunidad porque hay como una opinión muy unánime entre que Water 7 o Marineford esa sucesión de arcos es lo mejor de One Piece pero hay un debate entre hay gente que prefiere Water 7 y otros que prefieren Marineford ¿qué opinas de este debate que hay y cuál te parece mejor de estos dos? creo que son debates bastante típicos cuando cuando en una serie hay tantos grandes arcos o sea es un poco como igual es que en Hunter x Hunter por ejemplo pues no hay discusión o sea las Amigas es el mejor o sea ahí ya está no hay discusión sin embargo en Naruto pues hay gente que puede preferir el arco de Pain frente al arco de la guerra final ninja por ejemplo pero eso cualquier persona que tenga un mínimo de buen gusto entonces yo creo que yo creo que son debates muy normales o sea Guarabaste Skypiea también son como muy comparados entre cual le gusta uno u otro entonces yo creo que son debates muy normales que salen sobre todo en una comunidad tan grande y tan activa como es la de One Piece que se está todo el puto día hablando hay 200.000 creadores de contenido están constantemente haciendo debates teorías y todo y es muy normal que surjan esos debates como el de Zoro o Sanji por ejemplo mi favorito es difícil de decir porque para mí Marineford es muy difícil de comparar con otros arcos también se compara mucho Marineford con Wano también es una comparación que igual tú todavía no has vivido pero se dice porque son como los dos grandes arcos de un antes y un después también y cosas así tochas yo creo que me gusta más Marineford que Water 70 Water 70 entiendo que dices Water 70 y Ennys Lobby o sea un poco sí o sea la saga entera yo diría que Marineford desde Impel Down hasta 3D2Y y Water 70 en ese caso aún más indiscutiblemente esa saga de Marineford que la de o sea yo estaba pensando en arcos Ennys Lobby y Marineford me cuesta decidirme pero me quedo con Marineford ahora saga de Water 70 y saga de Marineford me quedo con la saga de Marineford pero de calle porque a mí Impel Down me parece uno de los arcos más infravalorados que hay o sea me parece una salvajada como repescan personajes desaparecidos ya como Crocodile Buggy Mr. 3D2Y como esa intriga constante de si Luffy va a llegar a rescatar a su hermano o no no llega sorpresa todo el mundo pensábamos que iba a llegar porque One Piece es feliz y siempre pasan las cosas bien y creíamos que iba a rescatarle pero bueno venga para Marineford una guerra de la polla todos creíamos que Ace iba a ser salvado porque en One Piece repito todo siempre sale bien y de repente pum parece que va a ser salvado y en el último momento Raka Donut que te cae sabes pues de hecho aparece también otro de mis personajes favoritos en Impel Down se empieza a dar ahí por fin presencia que es Jimbe Jimbe grande Jimbe que barbaridad y Bon Clay también Bon Clay que barbaridad esa reafirmación de la amistad que tienen Luffy y Bon Clay o sea Bon Clay ahí fue en Arabasta cuando la despedida y tal que se dejó entregar para salvar a los Moogies ya fue como grande o sea un grande capitán pero se quedó ahí y nadie hablaba de Bon Clay o sea fue como un sacrificio de que grande y ya está pero es que Impel Down tío o sea Bon Clay en Impel Down es el MVP sí totalmente creo que es indebatible o sea en Impel Down le cogí cariño hasta Mr. 3 tío ya ves igualmente Vague empezó la leyenda Vague empezó su gran leyenda la epopeya yo también creo que hay un punto muy bueno con Marineford y es que a pesar de que o sea Marineford también son tres arcos igual que Water 7 pero la diferencia es que Marineford lo llevan construyendo desde Sabaody o sea desde mi punto de vista la montaña rusa hacia abajo viene de dos arcos antes y creo que eso lo hace como tan bueno porque a pesar de meterle hype con tanta anterioridad consigue estar a las expectativas en alza y yo que encima con spoilers de las dos muertes que hay lo disfruté una barbaridad y me sigue gustando más que Water 7 a pesar de que Water 7 está mejor escrito a nivel narrativo sí ahí estoy de acuerdo pero Marineford es una locura yo solo con el pick de que de que Goldie y Roger eran el padre de Ace yo solo con eso ya para mí eso ya había sido el mejor pick de One Piece eso que yo vi o sea para mí es que era una puta locura para mí era muy imposible que fuese así es un arco que además es como que va encrechendo todo el rato o sea tú te esperas que va a ser la guerra de Shirohige que no sabes nada de Shirohige sabes que es un tío chetao porque se le vio ahí con Sans en su momento y tal pero bueno sabes que es un tío chetao y tal y que puede estar bien tal empieza la guerra loquísimo más aún caen los Luffy con todos desde el puto cielo flipándolo venga boom Crocodile empieza a activar ahí a saco o sea empieza a moverse un montón los Ichibukais con Doflamingo viendo cositas ya de él los almirantes los gigantes tal de repente boom llega toda la flota de Shirohige también venga no sé qué cuando parece que no puede ser más Shirohige la muerte de Shirohige la muerte de Ace todo vale boom Kurohige venga hombre de repente parece que ya no puede ser más boom Shanks o sea no puede ser más venga parece por la putísima cara trafalgarropa decir venga dame a Luffy o sea es que lo que me parece impresionante porque claro tú lo ves por primera vez y es God pero yo no entiendo cómo es posible que yo que ya me he visto 50 veces One Piece que en retrospectiva me debería parecer una puta mierda Marine Force porque a nivel narrativo dices tú aquí falla de todo toda esta pelea toda esta guerra está mal está mal planteada cómo se ven los poderes y todo pero aún así me la pone dura como un garrote cada vez que la veo porque es una bola de nieve de hype es una locura desde Amazon Lily o sea desde Amazon Lily tú ya sabes que Ace no está bien algo con él y vas ahí vas ahí impel down ya estás como con el nudo en la garganta en plan de venga Luffy vas a rescatarlo sabemos que vas a rescatarlo y no lo rescata y venga todos a Marine Force sabes Bonkley sacrificándose una vez más para que todo el mundo vaya a puto Marine Force es una bola de nieve de angustia constante que al final claro y luego encima revienta con Shirohige con Ace con Shanks con Kurohige el personaje tan bueno que es Shirohige a mí me parece o sea del que llevo yo mi favorito es Zoro pero el mejor personaje y el que también más me ha gustado es el putísimo Barra Blanca o sea es una locura es un personaje tan goto que consigue tanto en 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 tan poco tiempo en un único arco o sea consigue darte tantas cosas no sé es que es brutal y encima va cargado de lore que es lo que a mí me gusta bueno no nada pues da igual da igual pues da igual tío Rodin para una cosa que me acuerdo tío ponte al día bro para una cosa que me acuerdo de Gordi no sé qué vas a decir me genera curiosidad pero bueno de Gordi de Gordi